La ley seca con excepción de Cali regirá en el Valle del Cauca desde este domingo a las 6 de la mañana hasta el lunes 20 de noviembre a las 6 de la mañana como medida policial por la consulta liberal que escogerá a su candidato a la presidencia. La ley seca regirá a partir del domingo a las 6 de la mañana hasta el lunes a las 6 de la mañana. Los alcaldes y los entes territoriales tienen facultad de acuerdo a su necesidad para garantizar el orden público y la convivencia de ampliar los horarios que se requieran frente a estas medidas. La Comisión de Seguimiento Electoral del Valle revisó cómo está el departamento para la jornada e hizo un llamado a la ciudadanía. Más de 400 puestos electorales y un potencial de votantes de más de 3 millones de personas. Queremos invitar a todos los vallecaucanos y vallecaucanas a nombre de la doctora Ilia Francisca Toro que seamos ejemplo de convivencia y de una jornada cívica. En el Valle del Cauca para la jornada electoral de este domingo han instaladas 891 mesas de votación. 80 mil estudiantes del valle que asisten a las 127 instituciones educativas oficiales del sector rural, 50 de ellas con modalidad agropecuaria se benefician con los proyectos pedagógicos productivos que ofrece la gobernación del valle, entre ellos formación de docentes y la entrega de insumos para las prácticas agropecuarias y pecuarias. La administración departamental por segundo año consecutivo ha potenciado el desarrollo de la educación rural en el Valle del Cauca, ante todo con la asignación de recursos para los proyectos pedagógicos productivos, recursos para la formación de los docentes de las instituciones educativas rurales, de modalidad agropecuaria y las ubicadas en zona rural. El departamento avanza en programas con el SENA para aumentar la cobertura del servicio educativo en la zona rural. Estas instituciones, las 127, han tenido un acompañamiento de orden pedagógico para hacer una revisión de sus proyectos educativos institucionales y unos ajustes en el PI, ya que es necesario incorporar las modalidades en que están trabajando los estudiantes. El próximo 22 de noviembre, en la plazoneta de San Francisco, en la ciudad de Cali, se realizará la Feria de Educación Rural Departamental, donde se presentarán 25 proyectos que tienen un mayor desarrollo y habrá venta de los productos que se tienen desde las instituciones educativas. Asimismo, la comunidad podrá conocer el proyecto que se desarrolla con semillas de fríjol y maíz biofortificados, con hierro, zinc y calcio. En el corregimiento de Zacarías, en el municipio de Buenaventura, la Secretaría de Asuntos Técnicos del Valle del Cauca, realizó el primer encuentro de saberes ancestrales y de tradición oral con el fin de fortalecer los consejos comunitarios y organizaciones de base afro del departamento. Donde tuvieron varios talleres, ayer se cerró este ciclo de talleres, donde los ancianos de este territorio tuvieron la oportunidad de contarle a las nuevas generaciones todos esos saberes, todas esas experiencias, todo ese conocimiento que muchas veces por la falta de estos escenarios, en muchas ocasiones los ancianos se lo llevan a la tumba. Y es que lo que se pretende es lograr mantener el conocimiento en aspectos culturales, artísticos o gastronómicos. Por ejemplo, los sobadores, las parteras, por ejemplo, las personas, los que curan con las hierbas, con todo lo que está en su entorno, entre otros aspectos que se compartieron. Los encuentros de saberes ancestrales continuarán realizándose en los consejos comunitarios afro de los municipios del Valle del Cauca. La gran aceptación que ha tenido el nuevo plan de premios de la Lotería del Valle, no solo en el departamento, sino a nivel nacional, permitió incrementar las ventas y llegar a otros mercados, reveló la gerente de la beneficencia del Valle, Gloria Patricia Gutiérrez Mera. El mes de octubre inició el nuevo plan de premios. Hemos obtenido en estos cerca de tres sorteos que llevamos unas ventas superiores a los 800, 850 millones, dos ventas históricas de 935 millones. Esto nos ha permitido un incremento de cerca del 20% en relación con las ventas que traíamos inicialmente y subiendo nuestro promedio de crecimiento anual. Gutiérrez indicó que al incrementar las ventas, también se aumentan las transferencias a la salud. En ese sentido, se tiene presupuestado llegar a 10 mil millones de pesos finalizando el año, lo que sería un buen promedio en relación a lo que se traía. Para el mes de diciembre venimos con dos unifraccionales. Cabe decir que el anterior unifraccional fue éxito en ventas. Viene además con los premios adicionales, llegado con el raspa y gana. Queremos traer el Triquivalle, que también fue un éxito iniciando el año. Y bueno, con esto yo creo que cerramos el año con muy buenos resultados. Las directivas de la del Valle desarrollaron una jornada de promoción del nuevo plan de premios en Bogotá, con el fin de lograr a largo plazo un crecimiento mayor de ventas de la lotería en esa ciudad. Soy Fabio Cardoso Montialegre, secretario de Paz y Reconciliación del Valle del Cauca. Quiero destacar el valor del perdón, el perdón que nos libera, el perdón que nos alivia. La ciudadanía del Valle del Cauca tiene una enorme capacidad de perdonar. Hoy que estamos recorriendo permanentemente los campos y ciudades, se encuentra uno con esa vocación, con esa decisión de perdonar, de pasar la página, de restañar las heridas y de mirar hacia adelante. Gracias a esa capacidad de perdonar es que podremos reconciliarnos, dejar para siempre el pasado y seguir adelante entre todos compartiendo propósitos colectivos. ¡Alegría! ¡El Valle del Gran Bosch!